Solo tendré unos tres, o serán unos cuatro Solo tendré unos cantos que ya no sé ni cuántos Unos zapatos rotos que consumen a su alto Esta adicción al rap que me lleva más alto Más alto, más alto Estoy pagando el precio de los platos Esto reflejo consecuencias de mis actos La rata se hace fiesta donde no habitamos Otro viernes sin billetes Me encuentro en el sistema y comer la suerte Mira, no es como parece, lo que no parece crece La última palabra la tiene el juez de los jueces Alabo con mi gente ¿De qué están mis precios? Salió del underground Eso es mi ingresa, llegó a consiente De la muerte a la vida Y de la vida a la muerte La carne es mi consciente Mi consciente no consciente Luguitas en la plaza Los rapes en el baño Cambio mi vivir diario Por ganarnos salarios Soy otro del proletario Ya tomo a mis años Pisionero de Cristo A pesar de los comentarios Conozco a los más malos Me lleve con los malos Del polvo al polvo es claro No pasarlo es pasado Vendrán nuevos mirados Mañana un nuevo No hay caso, es el mismo trabajo El ser rapero es el mismo relajo Por letariado nos cogieron de patos Andar desgancho y controlado por los patos No hay caso, es el mismo trabajo El ser rapero es el mismo relajo Por letariado nos cogieron de patos Andar desgancho y controlado por los patos Trato con mis colegas y aviso por si no llegas M.R.U. la última especie si te enteras No lo sabías, era hora que lo supieras Conozco las maneras para domar las fieras En ciertos casos, deténme de los pasos Son golpes y fracasos que van dejando brazos Los que se tejan, envolverían sus brazos Terminan en sus brazos, envueltos en rechazos Casos, incomparables bebidas Bebidas clandestinas, forjadas en esquinas En las vitrinas, se ponen sus heridas Subidas y caídas, como paracaídas Se olvidan que sus pies también pasaron el asfalto Se olvidan que sus pies también pasaron el asfalto Es mi conducta, tengo problemas cobrados Por algunos que creen tener mucha astucia Ya no soy el mismo de antes de otros sistemas Un día más que el agua me logra hacer su venta Hay más climas, cuando más climas Por lo demás deja que fluya con la tinta Decimos la peña, lo que más peces incriminan Hay puertas pendientes detrás de esas cortinas No me hacen las pintas, pero influyen las carichinas No que sea como se complica, trazan las líneas Crecía, y detrás ni estaba la policía La policía, que no les parecía como los guía He cerrado un largo vino, un laberinto sin salida Todo el tiempo me atrapó, tropezando con mis heridas El lápiz es mi confidente, mis melancolías Las paredes, mis cómplices de mis bandalogías El robo gira, como el volumen de su bagarre En el vuelo, la colombina es diferente desde arriba Solo hay un camino para llegar a la cima Las miradas de mis pies, os ponen por debajo tu estima Mira más allá de tu nariz Dime lo que escuchas, te diré con quién patinas El mundo está en ruina, sobretosis de cocaína Porque no tiene disciplina Dime, dime lo que escuchas, te diré con quién patinas Lo que escuchas, te diré con quién patinas Lo que escuchas Aus haz wizard ch XP 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 Gracias.